Cuando Dios mata a un animal del campo para tapar la desnudez de Danieva, le estaba diciendo, ustedes no pueden hacer absolutamente nada para poder salir de su pecado y cubrir su desnudez. Esa hoja de higuera es la obra que el hombre hace para tapar su pecado. Dice, por ejemplo, voy a hacer mi religión, voy a hacer mis rituales, voy a hacer caridad, voy a hacer algo bueno para compensar de alguna manera todo mi pecado y ver si Dios me acepta. La vida es clara que no somos salvos por obra, sino por gracia, por la fe en Cristo Jesús. Entonces Dios mata a un animal inocente, se derrama sangre en el Edén y con la piel de ese animal inocente tapa el pecado del hombre culpable, a Danieva. Ahí está Cristo, ya en el Edén, porque ese animal era el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. ¡Gracias!